La región 3030 tiene 17 manchas solares. Su área ocupa 699 millones de kilómetros cuadrados. Su clase magnética es beta. La región solar 3032 ocupa 486 millones de kilómetros cuadrados. Es de clase beta. Este superfilamento tiene una longitud de 375.000 kilómetros. Es la distancia de la Tierra a la Luna. La región solar 3031 está compuesta por 4 manchas solares. Su área es de 330 millones de kilómetros cuadrados. Es de clase magnética beta y hoy ha tenido una erupción solar de clase C. La región solar 3037 de clase magnética beta hoy ha tenido 3 erupciones solares clase C. La región solar 3034 ha aumentado de 180 a 300 millones de kilómetros cuadrados. Es de clase magnética alfa. En esta imagen se pueden observar detalles en la zona de la umbra. La parte exterior que la rodea de aspecto filamentoso es la penumbra. La zona de la umbra es mucho más fría que la zona de la fotosfera circundante. La región 3035 tiene 7 manchas solares. Su área es de 90 millones de kilómetros cuadrados. Es de clase magnética beta. En esta imagen se observa un poro cerca de la mancha AR3038. La región 3038 ha aumentado de 11 a 17 manchas solares. Su área ha aumentado de 240 a 425 millones de kilómetros cuadrados. Hoy ha tenido tres erupciones solares clase C. Se ha convertido a la clase magnética beta-gamma. Se ha convertido a la clase magnética. Se ha convertido Tamam tiret al matrizam se completará una gran Garaz 603. La mira espera que K. Surg Destiny del Terrico sintлуada de imagen. Se ha convertido en la líneaacta actualmente Emerging